Ya estamos Me he enseñado mi High Watch De 600 pesos Pero sabes que Cuando un poco de silencio estoy Y no escucho cuando me hable Lo dejamos fuera Muy buenos días, bienvenidos a las vocales radio Hoy es martes 24 de noviembre Del 2020 Muchísimas gracias a toda la gente que nos Saluda, que nos está viendo Que nos sintoniza a través de la red De Hidalgo Radio, muchísimas gracias Muy buenos días a todos ustedes Muy temprano, escucharon primero Familia CEP, el programa del Sector educativo de la Secretaría de Educación Pública Que dirige Daniel Zárate Ramírez Junto con todo su equipo Ahora, con Ana Bel en los controles Muy buenos días Aldo Falcón Que tal Andrés, buen día, buen día a todos Aldo y Sudrón, muy buenos días Vamos a iniciar esta emisión Del martes 24 de noviembre Las vocales radio Ya están al aire Muchas gracias A quienes nos están viendo En Facebook Live Ahí estamos transmitiendo en vivo y en directo También estamos en www.vocalesonline.com.mx Que es nuestra página oficial La página de las vocales radio Muchísimas gracias a todos ustedes Por sintonizarnos en estas redes sociales También puede seguirnos, por supuesto, en Facebook Y si usted gusta escribirnos aquí al programa, Aldo Así es, a nuestro correo electrónico Vocalesradio.online.com Y si quiere seguirnos en Twitter En Twitter nos encuentran como ArrobaOficialVocales Muchas gracias de verdad A todas las personas que nos escriben Que nos dejan mensajes Ayer tuvimos entrevistas muy interesantes Temas importantes Y la gente nos escribió Los radioescuchas La gente que nos sigue a través de las redes sociales Siguió a lo largo del día escribiéndonos Así que en un ratito más Vamos a leer sus mensajes Y por supuesto les vamos a dar cause A todos ellos Recuerdo Que si quiere Llamarnos por teléfono Al viejo estilo Al estilo A la escuela vieja Puede usted marcar al 711-0848 Y al 711-1069 De verdad Muchísimas gracias Por estar pendientes De las vocales Nuestra misión A partir de Pues Que prácticamente inició el año Es recordarles Pedirles Rogarles Que se cuiden mucho Seguimos en el color naranja En el semáforo epidemiológico Que marca La Secretaría de Salud Emergencia sanitaria Pandemia En el mundo Este asunto del coronavirus Se ha vuelto un problema Que Pues Algunos días Da esperanza Algunos días Desesperanza Pero bueno La importancia De este mensaje Es Pedirle a usted Que se cuide mucho Que no bajemos la guardia Que continuemos muy atentos Para evitar Ponernos en riesgos De contagios No hay un día Que no haya noticias Sobre las vacunas Ahorita vamos a hablar Con Adolfo Viedo Parece ser que Los principales diarios Internacionales Dan esperanza Para que Quizás en unas Par de semanas Quizás en un par de meses Este ya circulando En México Una vacuna Algunos dicen Con el 90% De eficacia Otros con el 70% Pero ya se habla De que podrá circular Muy pronto Una vacuna Contra el COVID-19 Mientras tanto A cuidarse Anualdo Así es Andrés Hay que cuidarse Y no bajar la guardia Muy bien Es importante Por favor Que usted Si puede No salga de casa Quedese en casa Evite riesgos De contagio Hay brotes En diferentes puntos Del estado La Secretaría de Salud Nos confirma Que en toda esta franja De Límite Entre el estado De México Y nuestra entidad E Hidalgo Hay brotes Bien identificados Y por lo tanto Pues está atendiendo Con diferentes estrategias El problema También Hemos Tenido reportes Que en diferentes Dependencias Del gobierno Del estado Se han dado brotes En zonas Específicas Este fin de semana Tuve la oportunidad De andar por El Valle del Mezquital Hay un brote Importante En Izmiquilpan Está identificado Le pedimos A la gente Que nos está Escuchando En el Valle del Mezquital Pues que No se confíe Que no se confíe Que utilice El cubrebocas Que constantemente Se esté lavando Las manos Para evitar Contagios Saldo Así es Andrés Si no hay que Bajar la guardia Las recomendaciones Que les hacemos Si puede Quédese en casa Si tiene que salir El uso de cubrebocas Lavado constante De manos Usar gel antibacterial Muy bien El gobernador Omar Fallaz Meneses Todos los días Nos da actualización Sobre las cifras Del COVID-19 En nuestro estado Así es Para Hidalgo Tenemos 18.092 casos Confirmados 4.121 Sospechosos 3.252 recuperados Y 2.583 defunciones Muy bien Así es lo que nos informa El gobernador Omar Fallaz Meneses Todos los días A través de sus redes sociales La tarde y noche De cada día Sábado y domingo No importa Constantemente lo hace Nos actualiza Las cifras oficiales En torno a la situación Del COVID-19 En nuestra entidad Por otra parte Con una inversión Histórica Superior a los 155 millones De pesos Se realizaron 32 obras En beneficio De habitantes De las comunidades De más alta Marginación En esta administración En la administración Que encabeza Omar Fallaz Meneses Desde su toma De protesta El gobernador Se comprometió Con la población De las regiones Más desprotegidas A dotarlas Con los servicios De agua Luz Y drenaje Esto durante Su gobierno Por ello Ayer entregó El sistema De agua potable Y alcantarillado Sanitario Una planta De tratamiento De aguas residuales Así como Biodigestores Infraestructura Que calificó Como un acto De justicia social Para los habitantes Del municipio De Alfagayucan Omar Fallada Aseguró Que ante Obras de esta magnitud Con las poblaciones Indígenas En lugares De alta vulnerabilidad El gobierno Estatal Está determinando A no dejar Ningún trabajo Ninguna de estas Empresas Ninguna de estas Obras inconclusas Por eso A lo largo De lo que llevamos De toda esta Tragedia Que vive el mundo Que es la pandemia Del coronavirus En Hidalgo La obra pública No se ha detenido Ni en lo estatal Ni en lo municipal Aquello que le comprometimos A los municipios Es aquello que estamos Yendo A entregar Reiteró Omar Fallada El gobernador Hidalguense Aseguró Que la coordinación Entre las instancias Es clave Para hacer más cosas De calidad En menor tiempo Y con mayor aprobación De todos Y un mejor esfuerzo Hidalgo está de pie No se detuvo Este año Aunque se reportó Una inversión Para Alfagayucan Solamente De 56 millones De pesos Que esto Así como usted lo escucha Es una cifra histórica En la peor Época De la historia Para el mundo Con el nuevo sistema De alcantarillado Sanitario Ya no se verterán Aguas negras A canales Y cuerpos de agua A cielo abierto Eliminando así Focos de infección Mientras que En toda la red De ataljeas Y la planta De tratamiento Se eliminarán Fuentes De contaminación Evitando un problema De salud pública Dicha obra Requirió De una inversión De más de 19 millones De pesos Y gracias a los Programas De infraestructura Indígena 2018 Y el Fondo Regional 2020 Es hoy Una realidad Que beneficia Directo A 367 Habitantes De Tachier Al respecto El titular De la Secretaría De Obras Públicas Y Ordenamiento Territorial José Meneces Arrieza Explicó Que con la entrega Y puesta en marcha De estas obras Ejecutadas En cuatro etapas Y cuya inversión Total fue superior A los 26 millones De pesos En beneficio De más de Mil familias Será muestra Del compromiso Que el gobernador Mantiene Con las comunidades De más Alta Marginación Leonardo Pérez Calva Director general De la Comisión Estatal De Agua Y Alcantarillado La CEA Refirió Que con acciones Como esta Se mitiga La pobreza Otorgando servicios Y atendiendo De manera eficiente A las familias Que más lo requieren Pablo Ramírez Martínez Presidente Del Consejo De Administración Municipal De Alfajayucan Así como Néstor Locario Arcadio Presidente Del Comité De Obras Del Sistema De Agua Potable A nombre De las comunidades Beneficiadas Coincidieron En que La infraestructura Largamente Añorada Por las familias De la comunidad Significa un gran avance En la calidad De la vida De todos Sus vecinos De todos los Habitantes De esa zona Finalmente El gobernador Omar Fayad Entregó De manera sinfólica Los certificados De inversión Y realizó El corte Del listón Inaugural De esas obras Recuerde usted Como lo dice El gobernador Omar Fayad Menezes Que estamos En una situación Nunca antes vista Por esto Las giras Las visitas Este tipo De eventos Que encabeza El gobernador Del estado Junto con varios Integrantes De su gabinete No se publicitan No se anuncian No decimos En los noticiarios No decimos En los diarios En la propia agenda Del mandatario Poco se destaca Si va a estar De gira Si va a estar De visita Si va a hacer Algún recorrido ¿Para qué? Para ir directamente A entregar El beneficio Dárselo A quienes Verdaderamente Van a ser Los beneficiarios No hacer de esto Un asunto político Un asunto de publicidad Principalmente ¿Para qué? Para salvaguardar Para tener garantía De Pues Poca Poca exposición Poco riesgo De contagio Entre los que Pudieran ser Asistentes A estos eventos Ya vendrán Nuevas temporadas Ya vendrán Nuevos tiempos En donde podremos Volver a ver Estos actos Multitudinarios Estos eventos Enormes Donde la gente Se abalanzaba A saludar Al gobernador Omar Fayan Meneses A solicitarle Algún apoyo Ya verán ustedes Que muy pronto Si trabajamos Todos juntos Para cerrar El paso A los contagios De COVID Vamos a volver A ver Estos Estos eventos Mientras tanto El gobernador Omar Fayad Ayer de gira Por Alfajayucan Entregando inversiones Históricas Más de 155 Millones de pesos Aldo Falcón Así es Entonces Hay que destacar Que la administración Del gobernador Del gobernador Omar Fayad Solamente para el municipio De Alfajayucan Se han realizado 32 obras Que representan Una inversión De más de 155 millones De pesos Muy bien 155 millones De pesos En 32 obras Para habitantes De aquellas comunidades De alta Marginación Muy bien A ver Rápidamente Como siempre Le comento Tenemos mensajes Tenemos muchos Saludos Ayer tuvimos Dos entrevistas Con don José Luis Romo Secretario ejecutivo Políticas Públicas Que estaba platicando Con diferentes Informativos Con diferentes En diferentes espacios Muchos de Radio y Televisión Hidalgo Pues informando Dando a conocer Cómo se va a plantear Esta nueva Estrategia Esta nueva Política Pública Denominada Hidalgo Más fuerte A ver Aldo Falcón Mensajes Así es Andrés Tenemos muchos mensajes Muchas gracias A todos los que se conectan Jesús Ángeles Le mando una felicitación A Dulce Pérez Que hoy es su cumpleaños Muchas felicidades Nosotros también Le mandamos una felicitación A Dulce Un abrazo Con todo respeto Hasta allá Hasta el Congreso del Estado Muchas felicidades Nuestra compañera Dulce Dinos Juanpa Moreno Excelente día Amigos de Vocales Radio Salvador Orguín Un saludo Muchas gracias Vicky Crack Que tengan un lindo martes También nos manda Muchas felicidades Muchos abrazos A Vicky Crack Allá a Progreso de Obregón Fernando Hidalgo También A Aron Oviedo Y Lorenzo Cruz Muchas gracias A todos ustedes Por sus mensajes Por estar en contacto Con nosotros Fíjense que ayer Llamó mucho la atención Fue muy muy comentada La entrevista Que nos hizo favor de darnos Que le agradezco muchísimo Al senador Pues ha dado vueltas ¿No? Ha dado muchas vueltas Tuvimos mensajes Por ahí alguien nos habló Y nos dijo No pudimos leerlo al aire Porque bueno Le repito O estamos pendientes En la entrevista O estamos viendo O estamos viendo nuestras redes sociales O estamos contestando teléfonos Pero por ahí Una persona Nos escribe Y le pregunta Al senador Senador ¿Usted ha probado La marihuana? ¿Usted Ha alguna vez Consumido marihuana? En la tarde Noche de ayer Volví a platicar Vía telefónica Con el senador Julio Menchaca Porque como le anuncie ayer Este asunto Es de importancia local Es de importancia nacional Y también es de importancia Mundial El Washington Post Como lo dije ayer Aquí al aire Ayer en Su edición Del día lunes Tenía una entrevista Con Julio Menchaca Hablando De la eventual Legalización De la marihuana En México Y bueno Le dije Oiga fíjese Que tuvimos una llamada Donde nos decían Si usted había probado La marihuana Y me dijo Fíjate Andrés Que yo viví En un barrio Un barrio bravo De Pachuca Toda mi niñez Y mi juventud Vivió ahí En el jardín Conor Y que perfectamente Conocía Pues enfrente Estaba el cuartel El cuartel militar Entonces dice Que perfectamente Conocía El tema De la marihuana El tema De su particular Olor ¿No? Y me decía Que nunca la había probado Porque es Tiene una condición De salud Complicada Porque es alérgico No solo Al Al Este tipo De Sustancias Sino Es alérgico Al tabaco Al cigarrillo Entonces dice No No Nunca pude Pues ahí Darle Al tema De la juventud Sobre todo Y no quiero estigmatizar A nadie Ni quiero que nadie Se sienta ofendido Pero bueno Hacíamos esa referencia Y tuvimos otros mensajes ¿No? Hay mucha gente Que no está de acuerdo Que no Que no De verdad No No Se siente identificado Con esta iniciativa Pero bueno Pues como siempre Le digo Aquí El tema Es presentarle a usted Lo que está sucediendo En nuestro país En nuestro estado En el mundo Y por supuesto Conocer la opinión De quien más Más nos quiera Hacerla llegar Para pues estar Todos mejor Informados al respecto Aldo Así es Andrés De hecho el mensaje Que comentas Es de Pedro Escamilla El que pregunta El senador Si ya la había aprobado Y bueno También otros mensajes ¿No? Hay un sector Muy conservador Un sector Por ejemplo La iglesia católica ¿No? Pues se ha manifestado En contra De esta iniciativa De esta aprobación ¿No? Este argumenta Que pudiera ser La puerta Para ir En dirección De otras adicciones Y bueno Pues es un tema Así de libertades Es un tema También De responsabilidad Hay muchas formas Hay muchas formas De enfocarlo Y le repito Ojalá que usted Nos pueda hacer Llegar su opinión Todas las comentaremos Todas las daremos A conocer Todas son muy respetables Y el objetivo De las vocales Radio Y el trabajo Periodístico En general Es ese Presentarle a usted A el público Pues todos Los puntos De vista Posibles Sobre los temas Que están Aconteciendo Muy bien Muy bien A ver Ando Falcón Ahora si Mensajitos Así es Andrés También Muchas gracias También a los que se Suscriben en Youtube También los leemos Les agradecemos También infinitamente A los que le están Dando like Muchas gracias También para David Ortiz Gustavo Samuel Avid VL Esther Callejas Juanpa Moreno Federico Lozano Agus Allá Ro Lascano Salvador Holguín También nos saluda Gracias Ayer les repito Muchos mensajes Muchos mensajes Posteriormente A que Consigieron los vocales Pero bueno Pues le insisto Todos Todos Los vamos Los estamos Leyendo Todos los estamos Revisando Gracias A Viridiana Amador Anita San Juan A Laila Torres A Luis Gabriel Meléndez A Lisbeth Martínez Carrillo A Lupita Hernández Lucio Muchas gracias A Ricardo Sánchez A Lorenzo Cruz A Raúl Vilche A Jenny Acosta Alfa Cruz Adriana de la Fuente Pérez A Roberto Trejo A José Rodríguez Gracias también A Fernando Funes A Belén Jiménez A Roberto Pérez Serrano A Severo Manilla Muchas gracias Nuestro amigo A Daniel Aguirre También nos escribió ayer Julián Muchas gracias A Julián A A A A Ángeles También Enrique Juárez También Saúl Castillo Sebastián Romero Muy bien Vamos a ir al corte promocional www.vocalesonline.com.mx Nuestra página oficial Volvemos en un momento Valer Continuamos con más Estás escuchando Por favor Quédate en casa Si te cuidas tú Nos cuidamos todos Operativo escudo Radio intervención Cuida tu salud Usar correctamente El cubrebocas Puedes salvar Antes de tocarlo Lavar bien tus manos Con agua y jabón Verifica cuál es El anverso y reverso De tu cubrebocas Recuerda que la costura gruesa Va en la parte interna Si Pasa la liga O cinta por O orejas Al colocarlo Y ajustarlo Cubre nariz Boca Cuando lo uses No lo toques ¿Quién habla? Bueno Bueno Si ¿Quién habla? Jefe ¿Cómo estás? Muchas gracias Jefe Qué gusto Saludarte Claro Jefe Pues ya nada más que Ahora sí Rina Protesta La nueva administración Municipal Te desocupes un poquito Y cuando gustes Jefe Igualmente Jefe Te mando un abrazo Dios te cuide Y saludos a todos Por allá Hasta luego Bye Muchas gracias Don Gabriel Que nos llama Fíjense que por eso Me traigo ahora Este relojito Porque el otro día Me estaba llamando Yo lo pongo en silencio Estaba yo haciendo una entrevista Y estaba llamando El mero jefe El meritito jefe Y que creen Que no le contesté Y ya cuando terminó el programa Dije Ups Le mandé un mensaje Le dije Pues disculpa Jefe Estoy al aire Yo mejor así Mejor fui por otro Que fui por así De kit Prende Desde una de las 11 estaciones De una de las 11 estaciones De esta bodega Hidalgo radio Muestra radio Cuando pasan esas cosas Me acuerdo tanto De aquí Nos regañaban Porque no teníamos suficiente internet Que yo necesitaba una computadora Y era mi culpa Por cierto Además era mi culpa Pasados 7 meses Y aquí seguimos Gracias a Dios Por cierto 8 meses Ese es de mis tiempos Amigo Muy bien Ya estamos de regreso En las vocales Muchas gracias A todos ustedes Un abrazo Un saludo Sé que me va escuchando Va camino a Chilcoautla Don Gabriel Galindo Le mando un abrazo Querido amigo Cuídate mucho Llega con bien Conduce con precaución Mucho frío Esta mañana En todo el estado Según el termómetro De mi auto A un grado Estábamos ¿No Aldo? Así es Sí Estamos en bajas temperaturas Así que cuídese mucho Abríguese bien Porque está haciendo frío Y según el pronóstico De la Conagua De la Comisión Nacional De Agua El Meteorológico Nacional Va a continuar Las bajas temperaturas Por lo menos Un par de días más Así es Y también lluvia Así que precaución Al manejar Bueno Fíjense que me mandaron El sábado pasado La gente del partido Verde Ecologista Un comunicado Les pido una disculpa Por no haberlo podido leer Antes Pero bueno Lo leo Que gracias a ellos Me dicen Que luego de que El sábado 21 de noviembre El Tribunal Electoral Del Estado Resolvió Confirmar Los resultados Del cómputo Municipal Sebrebrado Mischiaguala De Juárez Y Atitalakia Ambos En nuestra entidad Bueno En razón de lo anterior El partido Verde Continuará Con la cadena Impugnativa Hasta sus últimas Consecuencias Toda vez que Dicho tribunal Desestimó De manera incorrecta Los agravios Hechos valer Y en otro caso No entró Al estudio De fondo De los mismos Por lo anterior Es importante Hacer de conocimiento De la ciudadanía Que el partido Verde Ecologista Interpondrá El recurso Pertinente Ante la sala Regional Toluca A fin de obtener La justicia Necesaria Y lograr El reconocimiento Del triunfo Para cada Uno de nuestros Candidatos De conformidad Con la ley Este proceso Electoral Terminará Hasta que Se haya dictado Sentencia Definitiva De la última Instancia Hecho que En la realidad Todavía no Y esto lo firma El comité Ejecutivo estatal Del partido Verde Ecologista Que me hace llegar Esta información Bueno Como usted sabe El fin de semana El tribunal Estatal electoral Estuvo emitiendo Varios resolutivos Después de estudiar Diferentes municipios En la mayoría Pues Desestimó Es decir No procedieron Las impugnaciones Solamente Para el municipio De Huejutla El tribunal Estatal electoral Decidió Revocar El triunfo Al candidato Del partido Encuentro Social Daniel Andrade Subtitulado Que ya tenía Incluso Hasta su Constancia De mayoría Bueno Irán al tribunal También ellos Anunciaron Que van a impugnar En el tribunal Federal Y dicho sea De paso Ya que estoy Hablando de esto Pues No las trae Todas Consigue al Tribunal Estatal Electoral Fíjense Ustedes Que adentro Seguramente Hay un problema Interno Un problema De falta De cohesión De falta De solidaridad Algo está Pasando Al interior Del tribunal Estatal Electoral ¿Por qué? Porque en las últimas semanas Hemos recibido Mensajes anónimos Quejas De supuestos Trabajadores Que hablan De problemas Internos Graves Acoso Un brote De COVID Que incluso Ya fue manifiesto De varios Magistrados Se fueron A su casa A descansar Y han tenido Que sesionar Vía remota A través De videoconferencias Muy cuestionados Por supuesto Por los partidos Políticos Sus decisiones Sus determinaciones Y bueno Pues A esta Administración O a este Periodo Que le toca Encabezar A la presidenta Magistrada María Luisa Oviedo Pues no No le ha ido bien Algo está pasando Algo está pasando Ahí en el tribunal Estatal Electoral En un muy mal Momento ¿No? Porque ahora es Cuando Chile Verde Pues necesitamos Que el tribunal Que los órganos jurisdiccionales De nuestro Estado Pues nos den Certeza Sobre este asunto Pues nada más Están resolviendo Fíjese usted El resultado De las elecciones Municipales ¿No? Y por si fuera poco Estamos a punto de Más bien Ya iniciamos No, no, no Ya iniciamos El proceso Electoral Para renovar El Congreso Federal Y en unos días más El Congreso El proceso local Para renovar El Congreso Aquí en nuestro Estado Así que las cosas Complicadoras A ver Complicadoras En la línea telefónica Aarón Oviedo Aarón Oviedo ¿Cómo estás? Aarón, muy buenos días Muy buenos días Muy buenos días Amigo A ver Nos va a agarrar el corte Pero tú no te preocupes Nos seguimos platicando Cuéntanos ¿Qué dicen hoy Las principales portadas Nacionales? Vámonos Con reforma Ofrecen modificar Ley Obsourcing El Universal Se tambalea Alianzas del Verde Con la Fuerza de Transformación La jornada En Palacio Nacional La inversión privada Entra al diálogo Sobre el Obsourcing La segunda portada De la jornada AstraZeneca Reporta Una exigencia Médica De 70% En su vacuna Milenio Tron Autodita Transición Con Valde El insiste En fraude Fuerza de México Quitan fondos A tres programas De salud El financiero Revisa la inversión Privada Y gobierno Ley de subcontratación El economista Inversión privada Y gobierno En diálogo De alto nivel Por Autorging El exencio Abre puerta A revisión De Autorging Crónica Tren tira la talla Autoriza La transición Ninguno más solo Caso de generación Fuerza Dice Andrés Manuel Efe Sobrador No estamos de floreo Y no hay ningún acuerdo En lo oscrito Parte de la portada Amigo Bueno amigo Pues ayer Los temas nacionales Todos Se referían Al asunto De la eventual Legalización De la marihuana Para su solúdico En nuestro país Hoy Cambio de asunto Hoy podemos También las declaraciones Del presidente Del presidente Andrés Manuel López Obrador Llevan Las derroteros Informativos En aquella dirección Se va a revisar Artículo Por artículo Se va a revisar A fondo Con lupa A detalle Esta iniciativa Que ya está Que ya está En la cámara De diputados Para quitar El famoso Outsourcing O retirar En la mayoría De los casos La posibilidad Del outsourcing En las empresas Que actualmente Operan En México Un asunto Al que se refirió El presidente Andrés Manuel López Obrador Y que tenemos Entendido Que las diferentes Cámaras de comercio Los principales Inversionistas En nuestro país Los inversionistas Extranjeros También Pues le han pedido Al presidente De la república Que se revise No La lógica Que piden Es que Se corrija Lo que haya Que corregirse Que se pongan Los candados Que se tengan Que poner Para evitar Cualquier Sombra O sospecha De corrupción Pero Que lo que está Bien se deje Porque Es fundamental Para el desarrollo De las empresas Instaladas Actualmente En México Este modelo De contratación Y los diarios Nacionales Pues prácticamente Todos van con eso Mi querido Aarón Así es El presidente López Obrador Pues bueno Considera Que los empresarios Pues deberían Probar Que los usos Que se dan A la figura Del outsourcing No se convierten En los que Podrían ser catalogados Si no A usos Contra los trabajadores Esta revisión Pues bueno Está poniéndola Y también La revisión privada También pone el dedo Sobre la llaga ¿No? A hacerlo Revisando Sobre todo Por Hoy en día Todo lo que se puede Pagar Para Para que tenga Registrado A un trabajador Andrés Pues muy interesante Porque al final Esto habla De que el presidente De la república Andrés Manuel López Obrador Conoce del tema Y sabe Que quitar De un plumazo Este modelo De contratación Que se denomina Outsourcing Podría Generar Fuga De capitales Cierra De empresas Y el más Terrible De todos Los fantasmas O de los Jinetes Del apocalipsis Financiero Aarón El desempleo ¿No? Generar desempleo Generar desempleo Y lo que estamos Sufriendo En este 2020 Con todo este tema De la pandemia Es que industriales Y expertos Han cohesionado El contenido De la iniciativa Al considerar Que volverá Burocratas Las contrataciones Y obviamente Inegrirá La creación De nuevas empresas Como ya lo decía Y restará La competitividad De las empresas En la revisión De la investigación No hay ni noción Andrés Para que pueda estar Funcionando Va a ser Esta es una buena Noticia en general Aarón Yo así lo veo Que la autoridad Diga A ver No estamos de acuerdo Ustedes tienen Un punto de vista Distinto a nosotros ¿Qué les parece Si nos sentamos Y revisamos Artículo Por artículo Para ver que sí Y que no Y que los principales Beneficiados Por supuesto Seamos los mexicanos ¿No Aarón? Yo creo que Desde ese punto de vista Bienvenidas Bienvenidas Todas las revisiones Que haya que hacerse ¿No? Así es Y ahí es donde Los diputados Van a tener Ese juego De que en su momento Hacen de campaña ¿No? Vamos a buscar más Crear mejores Empleos Más remunerados Con mejores condiciones Ahí está la oportunidad Ahí está Para que le cumplan A su esperado Estarás de acuerdo Por supuesto Ahí hay una Un nicho De oportunidad Muy importante Y te repito Aquí el tema Es tratar De salvar Los empleos Miles y miles De empleos Que están Bajo este modelo De subcontratación Denominado Outsourcing Y que opera En todo el mundo ¿No? Quienes hayan oído Hablar de los call centers Por ejemplo Quienes hayan alguna vez Oído hablar De los call centers Que son Estos lugares Ex profeso ¿No? Con Tecnología Sobre todo Telefónica Sobre todo Comunicaciones Donde se contratan Muchas personas Usted por ejemplo Si tiene una tarjeta De crédito O si Está Por ahí Sus datos En una Memoria De algún centro comercial O de alguna empresa Donde usted Alguna vez Hizo una compra O dejó sus datos Bueno Usted puede recibir Llamadas Le dicen Oiga no ha pagado Su teléfono Oiga no le interesa Una tarjeta de crédito Oiga va a haber Una promoción Para tal o cual Artículo Estas llamadas Se producen En estos call centers Pero sabe usted Que estos call centers Podrían estar Por ejemplo Ubicados En la India O podrían estar Ubicados Por ejemplo En Nicaragua ¿No? En Managua O muchos call centers Que están ubicados Aquí en nuestro país Les dicen A los jóvenes Sobre todo Contratan Muchos jóvenes ¿Verdad Don? Se contratan Muchos jóvenes Y les dicen A ver Nosotros vamos a hablar Vamos a hacer llamadas Por ejemplo A tal estado De la república Solamente a un estado Y les vamos a promocionar Tal o cual producto Este Bueno Este Todos estos muchachos Todas estas personas Que están trabajando En estos En este tipo De empresa Por decirlo de alguna manera Están contratados Baja este modelo De outsourcing Por citar Una de las Muchos ejemplos Que hay Aarón Este tipo De contrataciones Que a veces Incluso ¿No? No te hace El tipo De declaraciones De impuestos De seguridad social De derecho a casa Muchas veces Son contrataciones Y que hacen Un tipo De contratación Para no generar Antigüedad Un tema Tan controversial Si por supuesto Un tema Que también Ha dado Mucho que hablar Pero bueno Pues también Es cierto Que los empresarios Buscan ¿No? Que pues Sus Proyectos Avancen En lo económico Y pues El tema Del recurso humano Es eso Un tema Del recurso humano ¿No? No lo ven así Como que Una cuestión Sentimental O una cuestión Que de verdad Les Les Ponga Pues como Mucho interés ¿No? Quienes hemos Trabajado En empresas Privadas Lo sabemos Lo hemos Incluso Padecido Y bueno Al final Al final Los empresarios Ven solamente Y lo digo Sin ninguna Cuestión peyorativa Lo veo en Un sentido Lo digo en un total Sentido práctico ¿No? Ven solamente Pues Cuanto pueden obtener Cuanto pueden ganar Cuantas utilidades Pueden recibir Ahora no olvides Vamos a ir al corte Promocional Amigo Te pido que no me cuelgues Todavía tenemos que hablar De Trump ¿No? Todavía tenemos que hablar De Trump Pero si me permites Vamos al corte promocional Y volvemos en un instante Volvemos en un momento www.vocalezonline.com.mx Tenemos más vocales para ti Danos like en Facebook Vocales Radio Continuamos con más Estás escuchando Vocales Radio Por favor Quédate en casa Si te cuidas tú Nos cuidamos todos Operativo es Me mandan un video Y una Información No lo he checado Dice que Delcy Rodríguez Vicepresidente de Venezuela Informó que el presidente Nicolás Maduro Firmó un decreto Pausando el virus Operativo escudo O sea por decreto En Venezuela Ya está en pausa Ahorita está en pausa Aquí te quedas Hasta que ya te veas Y Escuchen esto Y en esta firma Las dos partes Están de acuerdo ¿Qué? ¿Y qué? ¿Mandó el representante El virus O él directamente No sabemos Quién filmaría Por parte del Del virus Hago un testigo Lo vamos a checar Lo vamos a checar Gracias Estamos en la misma Frecuencia Ok ¿Tienes saludos? Sí Es muy bueno A ver dice Beto Cadena Algo dice ¿No? Sí que cuando va a empezar El fumatón Bueno a partir de ahora ¿Cuándo va a empezar El fumatón test? Así dice Bueno a partir Entonces a partir de ahora ¿Qué edad que se va a celebrar El fumatón? Muy bien Ya estamos de regreso Gracias a todos ustedes Por continuar con las dos En las vocales A ver Aldo ¿Tienes mensajes? Así es Andrés Tenemos mensajes y saludos Agus Allá Gustavo Perlín Doris Anaya Javier Marrón Ana Paulina Ma Benitez Xochitl Falcón Sabanero Huichapan Luis Garay Alfonso Castro Enrique Juárez Beto Cadena Trejo Nos escribe Pero no puedo abrir Su mensaje Aldo ¿Tú lo puedes abrir? Sí claro que sí Nos escribe Dice Buen día Entonces a partir de cada Cada que se va a celebrar El fumatón test Bueno se refiere seguramente A la iniciativa Para la asesación De la marihuana Y de su solúdico Te repito Beto Es un asunto De criterio Es un asunto De madurez Es un asunto De responsabilidad Como cualquier otra Sustancia adictiva ¿No? Me refiero al alcohol Por ejemplo ¿No? El alcohol Está permitido en nuestro país Se vende libremente ¿No? Lo único que tiene Es que Cumplir O tener Para comprar alcohol En nuestro país Es el mayor de 18 años Y este Pues para los cigarros Es prácticamente lo mismo Entonces bueno Yo te diría Desde ese punto de vista Bueno es una cuestión De conciencia De responsabilidad De madurez Hay gente que se reúne Y hace verdaderas Francachelas Bacanales ¿No? Este Pues es su cuerpo Es su dinero Es su responsabilidad Yo creo que En el tema Del uso De Pues Sustancias como La marihuana Tendría que ser Algo muy similar Tendría que ser Algo muy similar Vivimos en una cultura Poner hasta las chanclas Ya tocamos Estoy en el rincón De una cantina Por ejemplo De José Alfredo Jiménez Ya estoy pidiendo La del estribo Etcétera Es una cuestión De responsabilidad Hace un minuto Hace un minuto Antes de estar al aire Les recordaba Ayer les conté De la canción Revolucionaria 110 años Del inicio De la revolución Mexicana Y cantábamos O se cantaba La cucaracha ¿No? Canción que hace Referencia A los superador Victoriano Huerta ¿No? Asesino Del presidente Madero Y del vicepresidente Pino Suárez ¿No? General De carrera Pero Que se le atribuía Que eran marihuanos ¿No? Entre otros Muchos vicios ¿No? Y decía Pues la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene Porque le falta marihuana Es una canción Que conocemos todos Desde prácticamente La primaria ¿No? Así es Quienes bailamos El 20 de noviembre En el festival De alguna primaria pública La sabían Que te pintaba tu bigote ¿Qué les digo De los Beatles Que acabamos de escuchar Hace un minuto ¿No? Los Beatles Allá en 1971 70 Cuando se separan Estoy hablando De hace 50 años ¿No? Presentan un último disco Se llamaba Lerit Vi ese disco Un disco negro Con cuatro fotos Cuatro Acercamientos Close-ups De los cuatro Músicos de Liverpool Bueno Es el disco Lerit Beat Tiene una canción Que se llama Get Back Regresa Esa canción Fue escrita por Paul McCartney Y Fue grabada Número uno En las listas De Billboard En muchos lugares Del mundo Durante muchas semanas Hace 50 años Hace 50 años Y dice textualmente Jojo dejó su casa En Tucson Arizona Para irse a buscar Marihuana A California Para ir a Grace California Para ir por la Grace California California Grace Dice así El verso Bueno Se refiere a la Marihuana La palabra en inglés Para referirse Una de las muchas Palabras para referirse A la marihuana En el idioma inglés En el idioma De Shakespeare Es Grace Marihuana Así le dicen Como decir Nosotros Tu estricto personal O tu tiza O tu queso O como se le diga Ustedes Coloquialmente Entonces Beto Cadena ¿Qué te digo? Gracias Por tus comentarios Gracias por tu Opinión Pero Es un tema Muy amplio Y que No tienes la idea Que gusto me da Que podamos platicar En la línea telefónica Sigue con nosotros Arón Oviado Amigo me extiendo Y me extiendo Perdón Es que Andrés También hay La pregunta seria ¿Y la sociedad Está lista Para esto? ¿Para esta Legislación De la marihuana? Ayer textualmente Lo comenté Se lo pregunté Al senador Julio Menchaca Él dice Que la sociedad mexicana Ha alcanzado La mayoría de edad También ayer Textualmente En la entrevista Que nos concedió Aarón Hablábamos De la hipocresía De esta sociedad ¿No? Algo de lo que Acabo de ejemplificar ¿No? Entonces Beber está bien Fumar marihuana Está mal De acuerdo Al Simple Y ya no Cancionero Popular mexicano ¿Qué te parece Arón? Interesantísimo ¿No? Sí, no Pues interesante El hecho De que se le denomine Para uso Lúdico También A ver También hay que Definirlo Y el hecho Que digan No, esto ya está legal Pues sí Pero también Vas a tener Derechos Y vas a tener Obligaciones Por el Congreso Donde la sociedad Y luego dice Pero ya es legal Ajá ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde Tiene Autoricado En lo legal? ¿Hasta dónde Ya no es Lo aceptado? ¿No? O donde ya Pueden En violar La ley Allí es Donde la sociedad ¿Qué tendremos A lo mejor De la mayoría De edad Como dice El senador Y alguien Que no Ok, lo entiendo Pero la madurez La 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 responsabilidad Ahí es Donde ya puede Puede Puedes Voler un poco El comentario ¿No? ¿Híjole amigo Es que mira Te repito Tratando solamente De presentar Los hechos Me reservo Mi opinión En todo este asunto Pero tratando Solo de presentar Los hechos Si, Arón Coincido Es un asunto De madurez La iglesia católica En México En Hidalgo Incluso también Ya se manifestó Y dijo Que no está de acuerdo Porque esto Podría ser la puerta Que abriera La posibilidad A otras Adicciones A otros vicios Si, pero Pues el alcohol En México Es legal Si me pongo Exigente Y sé que me voy A ganar En este momento Hasta la posibilidad De que me linchen Saliendo de la estación La Biblia La Biblia católica En la capítulo En el fascículo En el apartado De las bodas De Canán Habla De que se les acaba El vino Habían sido invitados La Virgen María La José Y el niño Jesús Joven Niño Jesús O niño Todavía A este festejo Y se acaba El vino Sabedora De Los Capacidades Poderes Lo que ustedes Le quieran decir Lo dice la Biblia Su madre Le dice a Jesús Convierte el agua En vino Es por iniciativa Vean la Biblia Vean la Biblia No Como Y lo hace Aarón Para seguir La fiesta Con mucho Respeto Lo digo No estoy A favor Ni estoy En contra Solamente Estoy intentando De plantear Los hechos Entonces Para unas cosas Si Para otras cosas Hágase la voluntad De Dios Pero las mulas De mi compadre Es un asunto De irresponsabilidad Pones el día De la Llega Madurez Pero esa No se compra Aquí en el Oxxo No, no No quiero decir La palabra Pero es En casa Desde casa ¿No? Por supuesto Si nosotros En casa Promovemos Enseñamos Trabajamos Primero El respeto A los demás El respeto A nosotros mismos Y sobre todo Como padre De familia Lo digo Trabajamos Con nuestras familias En lo que está bien Y en lo que está mal No estaríamos Inmersos en esto Mi querido Aarón ¿No? Pues como no va a ser Uno de los interesados Pues nada más Hay que revisar Todas las Expedientes Que tiene La DEA Ay perdón Ya lo dije Híjole Perdón Perdón ¿Cómo no va a estar Interesado Aarón Por Dios Ya es que Ahí que Ah perdón Aarón Ya es que también Puso en Twitter ¿No? Que cuando se Regularizar Esto de la marihuana Él iba a ser Uno de los primeros En sembrarlas Públicamente Públicamente ¿No? Sí Así lo puso en Twitter Sí No Pero yo nada más Agregaría ahí Públicamente Ah bueno Ya Bueno pues Mira Aarón Hablando ya De cuestiones Que van Llevándonos Este tema De la legalización De la marihuana En México Ayer Donald Trump Finalmente Dijo Está bien Ya empiecen A trabajar Pero me hicieron Trampa Pero yo no perdí Fue fraude Pero Da esta indicación Y de inmediato Los mercados Internacionales La bolsa mexicana De valores Los inversionistas Norteamericanos Todo el mundo Reaccionó El mundo económico Aarón Sí Siente que Es la administradora De servicios Generales Aparecó finalmente Que El documento Para dar E iniciar oficialmente La transición De poderes En Estados Unidos Y en lo más cercano Al inicio De la Concepción El presidente Donald Trump Admitió Que dicha transición Ya comenzó M.I. Motti Quien encabeza Esta oficina En 10 presidentes En el exterior Vale Una carta Señalando Que pondrá A disposición De este Los recursos Y servicios Con que cuente Para apoyar La transición Presidencial Y estamos hablando De recursos De 6.3 Millones de dólares Que va a ser Lo que va a costar Lo que va a costar Para la transición Bueno Pues finalmente Ya lo Conoció Ya lo aceptó Y bueno La formalmente La transición Para el que El próximo enero El mes que En un par de meses Ya rinda Protesta Como presidente De los Estados Unidos De Norteamérica John Biden Pues ya Va en marcha Aarón Oviedo Periodicando Ando amigo Muchísimas gracias Mañana seguimos Platicando Vas a ver Las reacciones Y los mensajes Mañana seguimos Con esto Igualmente amigo A ver Anda bien enamorado Sebastián Romero Saludos para Carla Claro que si De parte de Sebastián Romero También Tienes mensajes Tu amigo de Pizaflores Javier Marañón Así es También Hugo Samuel Desde Villates De Sontepec Muchas gracias Olga Islas Javier Muñoz También saludos Desde Pizaflores Y Sebastián Romero Que nos manda mensajes Jorge Acosta Del Real del Monte También Muchas gracias Abrazote querido amigo Hoy es cumpleaños De mi amigo Miguel Ángel Suárez Albax Politécnico Le mando un abrazo A don Miguel Ángel Suárez Muchas gracias Nuevamente a Beto Cadena Que nos salude Gracias Un abrazo Don Gustavo Perlín Doris Anaya Gracias De verdad Alfonso Castro Ana Belreyes Brossant Gracias Buenos días Vamos al corte www.vocalesonline.com.mx Regresaros Cita nuestra página www.vocalesonline.com Yo creo que mañana Vamos a tener que platicar Con Don Sarkis Miquel Heitani Continuamos con más Estás escuchando Vocales Radio Por favor Quédate en casa Si te cuidas tú Nos cuidamos todos Operativo Escudo Radio y Televisión De Hidalgo Hoy no circula sanitario Martes 24 de noviembre Hoy no circulan vehículos con terminación de placa 7 y 8 Al no ser un programa de corte ambiental Los vehículos con hologramas 0 y 00 También están obligados a cumplir con esta disposición Aplica también para vehículos con placas de otras entidades federativas y del extranjero Operativo Escudo Por un Hidalgo sano y seguro David Ortiz Gracias ¿Por qué no puedo abrir mi mensaje? ¿No? Por eso sí Antena informativa David ¿Cuándo vienes? Buenos días amigo Olga Islas Gracias Yo soy una persona subcontratada Y sí No tenemos prestaciones Dice Olga Islas Contéstale tú ¿Cómo estamos contratados nosotros? Fue cuando murió en muchos padres Cuéntalo al aire No le saques No, no le saco Ese es otro de los temas del outsourcing ¿No? Sí Que la situación laboral es tan complicada en México Es tan difícil encontrar un empleo Que cuando finalmente uno tiene un espacio Tú lo cuidas Y permites incluso abusos ¿No? Pasas por aquí Y sabes perfectamente Que por un desplante Estás sin trabajo Pues sí Me siento un tris Terrible 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 ¿Ya puedo hablar de mi columna? Todavía no Ya son dos días Ya, ya, ya No seas así Señor productor No seas así Señor productor Ya regresamos Estás en vocales radio Como me gusta esa canción Ya estamos de regreso en las vocales Muchas gracias a todos ustedes Muchos mensajes Muchos comentarios Aldo Falcón Por favor Así es Andrés Muchas gracias a todos los que se conectan José Juan También Javier Muñoz Vicky Crack Hugo Samuel Sebastián Romero También Y David Ortiz Juan Pamoreno Olga Isla Le pone el diario en la llaga Olga Isla Nos habla de Ciudad Sahagún Y nos dice así clarito Y con todas sus letras Yo estoy Bajo un contrato Con un esquema De subcontratación Y no tengo prestaciones Es ese tema Que se está revisando En este momento Por parte de las autoridades Señor la Cámara de Diputados El gobierno federal Le va a meter Mucho interés A este asunto Hay todo un esquema Para la contratación En nuestro país Y en todo el mundo Que muchos conocen Como outsourcing Hay otros esquemas No crean que es el único Y bueno Para algunos Es un abuso laboral Para otros Es la solución Para que sus empresas Puedan tener oxígeno Y no gastar tanto En nóminas No gastar tanto En el rubro Del recurso humano Y bueno Pues habrá que buscar ahí Convergencia Habrá que buscar Puntos de interés Sé que el presidente De la república Ayer lo anunció Directamente Va a poner Atención personal En este asunto Luego de reunirse Y de estar en contacto Con inversionistas De todo el mundo Con gente que tiene Puesto dinero En nuestro país En empresas En instancias Públicas En instancias privadas Perdón Y bueno Pues se va a revisar Este asunto Ojalá que sea De beneficio Para nuestro país Y que no afecte La creación de empleos Que no se afecte La generación de empleos Que son tan importantes Siempre Pero más en estos momentos De pandemia Aquí cobra Y valgan El comercial Cóbrenmelo si quieren De la importancia De la política pública Del anuncio Que hizo ayer El gobernador Omar Favier Menezes Bueno el domingo Y algo más fuerte En un año Complicadísimo Como ha sido El 2020 La siguiente fase Es apuntalar El sector económico Apuntalar el sector Productivo En nuestro estado Para no Generar desempleo Para incentivar La industria Para incentivar La inversión Privada Y generar En Hidalgo Condiciones De bienestar Para los próximos 12 meses Esto es fundamental Esto es un asunto Bien bien importante A ver Aldo Falcón Que tienes mensajes Beto Cadena Nos está escribiendo Otra vez O ya me arranco Con este tema Ya arráncate Con el tema Bueno resulta De ser que Todos los lunes Yo escribo una columna Que se llama Bueno publico Una columna Que se llama Las vocales La publico Hace casi ¿Qué? Veintitantes años Más de veinte años Que inicié Con allá En el diario Visor Esta columna En el diario Visor Hace más de veinte años Vocales extraviadas Publica ayer En el diario La crónica De hoy en Hidalgo Una columna Que se llama O una entrega Que se llama Esas bolitas Son para robar A ver si le gusta Ahí le va Le voy a leer un poquito Nada más De cara al proceso Electoral del 2021 En este momento En Hidalgo Ni el PAN Ni el PRI Y mucho menos El PRD Tienen por sí solos Siete perfiles Ganadores Con los cuales Puedan participar En la renovación Del Congreso Federal Y mucho menos Dieciocho Que pudieran garantizar Victorias Y la mayoría De la próxima Legislatura local Como ustedes lo saben Hidalgo se divide En siete distritos Electorales Federales Es decir El próximo junio Elegiremos Se dice junio El próximo año Elegiremos Diputados Federales Pero también Elegiremos Diputados Locales Siete de mayoría Federales Dieciocho De mayoría Plurinominales Mayoría Locales Plurinominales Aproximadamente Unos dos Quizás tres De nivel federal Y doce Y doce Diputados Plurinominales Locales Bueno En este contexto Luego de los resultados De la elección municipal De octubre El mapa político De nuestro estado En el mapa político De nuestro estado No hay un solo distrito Local o federal Que esté en poder De un solo partido Desde hace varias semanas El partido La revolución democrática Organismo político Que ahora se distingue Fíjense ustedes Qué contradictorio Qué cambio Tan radical Ahora se distingue Por ser pragmático Ya no por ser Un partido beligerante O siquiera congruente El partido De la revolución democrática Impulsa a nivel nacional Y a nivel local Una alianza Opositora A Morena Junto al PRI Y al PAN El sol azteca Quiere capitalizar La creciente animadversión Que hay en México Contra el presidente López Obrador Y su cada día Más olvidado Movimiento de regeneración Nacional Los acontecimientos Del 2018 Al día de hoy Son la base Para ir en una alianza Por la mayoría Del Congreso Federal Con incluso Confianza De lograrlo Es decir El PRD También el PRI El PAN A nivel interno Todavía no se manifiestan Y por ahí Podría colarse Movimiento Ciudadano Y de acuerdo A los diarios Nacionales El día de hoy También el Partido Verde Ecologista No se descarta En sumarse A este gran bloque Opositor Que el año próximo Pudiera ir En pos De quitarle La mayoría A Morena En el Congreso Federal El problema El problema Que van a enfrentar Estos partidos Es que las malas Experiencias Alancistas Del pasado Pues han dejado Han dejado Marcado La historia Y por supuesto A la sociedad mexicana Estos partidos Podrían no dejar Que el propósito Se cumpliera En los meses próximos Aunque bueno Pues nos separan Todavía Muchos Muchos meses El PRD Es el más interesado Le decía yo En consolidar Esta alianza A pesar de ser El partido Con menos Activos En Hidalgo Y bueno En la suma De esta mezcolanza La organización Que ganaría Pues serían ellos Y arriesgando Muy poco Lo hicieron Ahorita En la elección municipal Se aliaron Con el PAN No les fue muy bien Con esa alianza Pero pues en la cosecha En la revuelta En la mezcolanza Lograron ganar Algunos municipios Y obtener votos Suficientes Para posicionarse Como digamos Revitalizarse Una alianza En Hidalgo Le serviría Al PRI Para fortalecer Los eventuales Triunfos En distritos Como Pachuca Donde ya incluso Se manejan nombres También en Huejutla Donde les repito Ya hasta se adelantan Nombres De quienes podrían ser Las candidatas O candidatos A diputados Locales Y federales En estos dos distritos Hay mucho de donde Echar mano Para el tricolor Pero también Les ayudarían Otros distritos Y municipios Donde la cosa No está nada fácil Ismiquilpan Y Tulancingo Son dos De estos Ahí las predicciones No son nada alentadoras Y en el caso De presentar Candidaturas Pues únicamente Bajo los colores Verde, blanco y rojo La situación Podría tornarse Muy muy difícil Incluso Se plantearía En este momento Perder Esos distritos La mala actuación De los diputados Federales Hidalguenses De Morena Va a evidenciarse El día de la elección Podrán decir Y escribir Mucho al respecto Pero no volverán Los guindas Es decir La gente de Morena A tener la condición Que hoy gozan Y desperdician Lastimosamente Allá en la Cámara De Diputados Nuevamente Y se los adelanto No veo Cómo el Partido Movimiento De Regeneración Nacional Gane Todas las diputaciones De mayoría Correspondientes Al capítulo De Hidalgo El contexto De unir fuerzas En ese contexto Acción Nacional Podría negociar Espacios Como lo hizo En la pasada elección En Izmiquilpan Influir también En Tulancingo Y tomar Lo que puedan Sin aspirar A mucho En Acción Nacional Hidalgo El problema En este momento Es la definición De su dirigencia ¿Quién encabezará Las eventuales Negociaciones Con el PRD El PRI Los que se sumen En el camino? Por un lado Pues está el cuestionado Dirigente estatal Cornelio García A quien los albiasules Ya no lo quieren Por considerarlo El culpable De los malos resultados De la pasada elección Municipal Por otro lado Está el diputado Azael Hernández Cerón El actual Presidente De la Junta Legislativa De la 64 Que pues no las tiene Todas consigo Porque A pesar de que Es reconocido Líder Aquí en nuestro estado Allá En México En el Comité Ejecutivo Nacional Donde Marco Cortés Es el presidente Pues no tiene Tan buena Relación Una noticia Que pudiera ser Importante Para Azael Es que Marco Alarcón Próximamente Va a solicitar Su separación Del cargo Del presidente De Acción Nacional Para irse en pos De la candidatura De su partido Del PAN A la gubernatura De Michoacán Ya lo verá usted Bueno Un detalle más A la distancia La oficialidad Hidalguense Esta que enseñó Eficacia En la elección Municipal Del 2020 El trabajo Y la imagen Del gobernador Que llevó Sobre sus hombros Hasta la victoria A muchos De los candidatos Que por sí solos Hoy no serían Presidentes Municipales Electos La pregunta Que hago Pero ya tiene respuesta Volverá El próximo 6 de junio Del 2021 A ser factor Ese factor La oficialidad El que determine El resultado De la elección Ya tiene respuesta Si usted revisa La prensa Del día de ayer Ahí está la respuesta A esta pregunta Que le hago En la columna De las vocales Publicada En nuestra página www.vocalesonline.com .mx Y por supuesto En el diario La crónica De hoy en Hidalgo Viene una alianza Viene una alianza Opositora Se está cocinando Es muy probable Que se consiga Y en esta Nueva condición Pudiera ser Que en las próximas elecciones En las del año próximo En lugar De que todos Los diputados Federales De mayoría Fueran emanados De Morena La mayoría Pudieran ser emanados De estos tres partidos Principalmente PRI PRD Y PAN Y las diputaciones Locales Me parece Que también No creo que hubiera Mayoría del PRI No creo que hubiera Mayoría del PAN No creo que hubiera Mayoría del PRD Pero si creo que Ellos tres Van a obtener La mayoría De la 65 Legislatura Y van a relegar A un tercero Cuarto lugar A Morena ¿Por qué? Por todo lo que está sucediendo Por todo lo que ha venido Succediendo En estos últimos Dos años Desde el 2018 La falta de resultados Las pugnas internas Las Ambiciones Personales De quienes Han ocupado Algún cargo De responsabilidad Y prometieron Y dijeron Y generaron Expectativas muy altas Que hasta hoy No han cumplido Así las cosas En las vocales Extraordinadas Aldo Vámonos Porque tenemos ya Bueno Mensajes Tenemos el tiempo encima Pero tienes Últimos mensajes Lilia Torres La diputada Jajera Seves Silvio López Yadira Rosas También Abri V Esther Callejas David Ortiz De Antena Informativa Muchas gracias Muchas gracias Muy buenos días Bueno Ya nos vamos Mañana tenemos a Sargi Seguramente vamos a platicar Este tema de la legalización De la marihuana Para su uso lúdico Y otras actividades Industriales Y farmacéuticas Ya también Platicaremos con Radamés También quiero conocer Su opinión en próximos días Bueno Me despido Gracias a Nabel En los controles Muy buenos días Aldo Falcón Buen día a todos Cuídense Gracias a todos ustedes Abríguese bien Hace mucho frío Y recuerde La sana distancia El uso de cubrebocas Por favor Evitar acudir a cultivar Concurridos Es fundamental Para evitar riesgos De contagios Por COVID-19 Las vocales radio Por hoy Se van del aire